Muy buenas gente, vamos a jugar a... Draw to Speakman, creo que se llamaba así Y vamos a empezar por dibujar un Steam La verdad es que no sé mucho de qué va el juego Entonces, pues... No esperéis tampoco mucho Supongo que se la dibujaba, eh A ver... Esto así... No sé si me deja dibujarlo como quiera Lo hago así Bueno, hacemos aquí el cuerpo... No, espera, espera, espera Vamos a hacerlo mejor Vamos a hacerlo mejor Así Así, ahora cogemos el color naranja Madre mía, como se notan las dotes del pain Si es que... Así Rojo, azules Ojitos, ojitos Ahora el cuerpo A ver el cuerpo Como... A ver Así Joder A ver Madre mía, pero esto que mierda, eh Que cojones Esto es más Bueno, aquí el brazo Y el... Ya Ya No sé Esto es feo, ¿co? Si esto es feo, bro A ver La venosidad ahí Bueno, así me vale Total, pa... A ver Todo aquí el motor para hacer el andar Eh Esto está muy solitario Tengo una idea Toca el lápiz para dibujar un estigma Y dibuja Me un amigo Dibuja un amigo No No lo pillo Ah Vale, vale, vale Eh A ver Si es que cabrón Con lo feo que eres No tienes que tener a mí Hijo puta A ver Este va a ser un amigo normal Normalito Que desastre Si no, todo esto parece retrasado A ver Y Eh Si No me deja cambiar de cola No me deja ni cambiar de cola Si, bracito Acito Pechote 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 Que mierda es esta muchacha Joder Que Puto engendro Venga Deme a tu amigo A ver Poniato Vale Mira Para no mirarte Todo aquí para seguir Cojones Ah Vale, vale Pues si Ah Tengo 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 que encontrar Boniato Vale La busca de Boniato Anda, anda Anda, madre mía La madre me parió Venga Cargando Toca el lápiz de fuego Dibuja fuego Para quemar el obstáculo Dibuja fuego ¿Dónde dibujo fuego? La tengo que ver por aquí Ah, vale, vale Va a estar aquí Llevo a fuego Sigamos Es totalmente Creíble mi fuego Ahí Y seguimos Ahora Un señor conejo Anda, mira ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto qué hace? ¿Qué? ¿Pero por qué te pone el cojoto ahora? Venga, hay fuego Titi, titi, titi ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ahora, 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 ahora quemo los conejos Vale Anda, mira, hasta hace ni llame Bien Espirate Titi, titi, titi Vale Esto, esto, esto sí que está cargando Ah No joder Y... Ah, vale Esto no hay que venderle... Ah, pues no Ha desbloqueado el paso De la armadilla armada Muy bien A ver El puente Señor Zipote El señor Zipote ¿Qué cojones? Anda, anda que también Dibuja fuego Venga, fuego Easy ¿Qué cojones? Has encontrado a tu primer colega de colores Solo hay un colega de colores Escondido en cada nivel Ve a la pantalla de repintar a Stigma Para utilizar tu color nuevo Ah, es que me van dando colores Ah, vale Ya sé yo que tenía un poco nada más pesa Vale Pues esto Fuego Bueno, si parece que se va a... Vaya cula Parece que... Eh Y... En serio ¿Sabe lo que es esto? Eh ¿Qué pasa? ¡Rampa! Vale No sé qué pasa ahí Pero vale Estoy abriendo fuego a esto Nada Sí que es feo el cabrón cuando se mueve Me cago en la leche A ver, por aquí hay algo No No hay nada A ver, a ver Entre la roca Entre la roquita Ah, vale, aquí Venga Peneyaculador ¿Qué clase de juego es esto? Vale La picha de música Cuanto más grande Mejor A ver Y... Venga, venga Vale, vale No cruza Ahí ¿Y ahora qué? Has encontrado una página Cuando acabes este nivel Y vuelvas a la pantalla del libro Podrás pulsar el botón de páginas Para leerlas Y... ¿Y ahora? ¿Qué más conejo? Vale ¿Y ahora qué? A ver A ver Ten, ten, ten Señor cipote Vamos a volver por aquí Por el mismo camino O... No, ¿verdad? No Vale Pues ahora que vuelves por el mismo camino Luz, fuego Destrucción Eh Tini, ni, ni Eh Oje Vale Vale En serio ¿Y ahora qué tengo que hacer? Eh... Vale Ahora sí me queda pillado Mmm 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 ¿Y esto le prendo fuego a hacer algo? No Jolín Ay Venga señor cipote Coge Coge Ay, ay, ay Corre, 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 corre Espérate Vale Veo que solo tengo el poder de quemar Mmm Y vuelvo al mismo sitio de antes A ver Selecciono el nivel Selecciono el nivel ¿Qué? ¿Qué? Vale Pues no, no, no lo entiendo A ver Deja Jolín Mmm Eh 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 Pues Lo voy a dejar ahora por aquí A ver si intento Solucionar esto Porque ahora mismo es que De verdad Bastante perdido Que no tengo ni idea O sea De verdad que no tengo ni idea Solo sé dibujar fuego O sea Solo sé hacer esto Esto así Y así Y se propaga Y Y la día parda Y Queremos hasta el puente Si necesito Y funcionará Ah Bien Genial Vale, vale Ya Ya he encontrado Ya Ya he encontrado el puente Vale Eso ya creo que me hago algo antes Y Vale Estaba aquí Genial Bien Si, o sea Está bueno Voy lo que hemos Si es que Si es que de inteligencia Falto Bueno Lo voy a dejar por aquí Y ya Subir una segunda parte Continuando este nivel O Si Mejor continuando este nivel Como ya sé por donde es Voy a dejarlo aquí Y ya Y ya en la siguiente La siguiente parte Continuaré con esto Ay Hasta pronto Hasta pronto